¿Qué? Tanto copla como ninguna, Iridia Pazó. Esto suena así, muero por la copla, ¡vámonos! ¿Qué? Tanto copla como un sueño escondido, si recuerdo que mi tierra, que todo mundo se encuentra dentro de mi corazón. El sueño de sentido, un camino en cuerpo, si recuerdo que esa alegría en mi alma han dibujado, en mi ser de mi unción, en mi razón de mí, una locura y sin ti, de mi padre, que me hizo feliz. No sé de que no olvídame, donde me diga un condejo, de todo lo que le quieren y me dan mi ser. No sé de que no olvídame, donde me dan mi corazón. No sé de que no olvídame, donde me dan mi corazón. No sé de que no olvídame, donde me dan mi corazón. No sé de que no olvídame, donde me dan mi corazón. No sé de que no olvídame, donde me dan mi corazón. No sé de que no olvídame, donde me dan mi corazón. No sé de que no olvídame, donde me dan mi corazón. No sé de que no olvídame, donde me dan mi corazón. No sé de que no olvídame, donde me dan mi corazón. No sé de que no olvídame, donde me dan mi corazón. No sé de que no olvídame, donde me dan mi corazón. Y muero por la gobla Lo oí de mil veces Que te ha venido como yo Pobre mí Muero por la gobla Que lo sepa el mundo Para hacer lo que haces Y muero por la gobla Y ese día Que me hace golar Una viuda Entre el cielo y la verdad Muero por la gobla Que lo sepa el mundo Para hacer lo que haces Y muero por la gobla Y ese día Que me hace golar Que me hace golar Entre el cielo Y amar Que me hace golar Que me hace golar Que me hace golar Que me hace golar